Empezamos en una granja bastante remota. Esta noche, la familia está reunido para la cena. El padre de esta familia está rezando. Él agradece a los dioses por todo lo que tienen, ya que gracias a ellos, solo han conocido la paz, armonía y el amor. No hay maldad en este mundo, y tampoco hay tentaciones. Las plagas acabaron hace mucho tiempo. El padre pide que los dioses acepten la gratitud y obediencia, y también el humilde sacrificio que entregan, ya que ese es el costo de este mundo perfecto. De repente, la oración es interrumpida, y la ventana puede verse a otro de los hijos de este padre. Por diferencia de los demás, él no es querido. El padre de familia toma su cinturón y lo persigue hacia afuera. Su hijo se ha escondido en el granero, y es allí donde lo encuentra. El padre le pregunta si está buscando atención, porque ahora la tiene. Usando su cinturón, le da una paliza a su hijo, y antes de retirarse, le dice que es un niño bastante egoísta. Horas más tarde, cuando todos están durmiendo, una de las hermanas del muchacho se despierta. Ella ha guardado comida para él, y se la lleva al granero. La pequeña lo despierta en medio de la noche para darle esta comida, y también para agradecerle. Al mismo tiempo en el palacio real, Soluna está estudiando, pero ya no entiende por qué tiene que saber los detalles de cosas que sucedieron hace miles de años. Aunque lo dice retóricamente, realmente si entiende, es para que no vuelva a suceder. Entonces las campanas suenan. Su padre ha regresado. La princesa corre a través del castillo. Ya pasó bastante tiempo desde que vio a su padre, pero la primera en recibirlo no es Soluna, es su amante. Sia le pregunta a Rokos si es que ella lo aburre, porque esta vez se demoró bastante en regresar. El rey responde que esta conversación sí lo aburre. Sia señala que la piscina que está frente de ella muestra la memoria de su antiguo ser. Quizás esta visión haga que Rokos no regrese con su esposa. El rey le pide a Sia que no toque el tema de su esposa. Él recuerda que el beneficio de tener una amante es la libertad desde que no le hagan este tipo de preguntas. Su esposa es el hielo que apaga la flama que sí encendió, pero aún así la amante no entiende por qué siempre regresa con ella. Según Rokos, muy pronto llegará a la ceremonia de rejuvenecimiento, y una vez más su esposa se muestra insatisfecha con esa fecha. Sia piensa que ella juega un juego bastante enfermo. Y Rokos ya está aburrido de tolerar a Luna. Durante la gala los dioses deben mostrar que están unidos. Luna solo está jugando a hacer la política, pero su causa realmente no tiene ningún tipo de moral. Al final del día, ella tomará como el resto. Si Rokos pudiera retroceder el tiempo, él evitaría casarse con Luna. Pero eso no es posible. Además, ella es la madre de Soluna, y Rokos se ha percatado de que lo está escuchando. La princesa saluda a su padre. Sia no está muy feliz de que Soluna haya estado escuchando de lo que estaban hablando. Pero Soluna no quiere hablar con la amante de su padre. Ella está más interesada en la gala. No sabía que era el día de mañana. Rokos no entiende por qué tendría que contarle eso. Soluna le recuerda que ella tiene 18. Es momento de que ella se una. Rokos se niega. Soluna podrá unirse cuando sea más adulta. Mucho más. Rokos espera que su hija comprenda. Pero a Soluna no le gusta esto. Ella quiere que su padre entienda algo. Y pensaba que ya lo sabría. Tardo o temprano, de alguna u otra manera, Soluna siempre obtiene lo que quiere. Por su parte, Rokos no puede perder más el tiempo. Él tiene trabajo que hacer. El dios convoca a sus lamandras. Y pronto la habitación se llena de flamas. Es momento de que el dios del sol realice su labor eterna. Pues él le da la luz al mundo. Y a su vez le da vida. Rokos ilumina el mundo. Señalando la llegada de un nuevo día. El padre despierta. Su esposa aún está llorando. Ella todavía recuerda el rostro de su hijo. A ella le hubiera gustado que lo dejaran pasar solo por este día. Pero el padre sabe que eso hubiera hecho todo mucho peor. El hombre luego se retira a fumar una pipa. Hasta que sus hijos le pasan la voz. Alguien ha venido a buscarlos. Es el recolector. Es momento de la cosecha. El padre lo lamenta. No tiene nada que dar. Su sacrificio murió en el último invierno. Pero el recolector no es tonto. Así que obliga al padre a traer al sacrificio. El hombre se dirige al granero. Donde su hijo está trabajando. El muchacho promete que muy pronto va a terminar. Pero según su padre ha llegado el momento. El muchacho cuelga su pala. Y luego se dirige al exterior. Allí el pequeño es amarrado. Y se une a los demás sacrificios. Pero entonces su padre se rehúsa. Además su madre pide que no hagan esto. Es su hijo después de todo. El padre no va a permitir que se lo lleven. Pero según el recolector. Este es el destino de este muchacho. El padre se rehúsa una vez más. Entonces el recolector propone llevarse a otro. Pero esto no va a ser permitido por el muchacho. Él sabe que este es su deber. Él es el sacrificio. Su hermana corre a sus brazos y le pide que no haga esto. Pero él insiste. Esto los mantendrá a salvo. La muchacha se rehúsa a dejarlo partir. Él pertenece aquí con ellos. Pronto el padre remueve a la pequeña. Su hijo está en lo correcto. Solo están haciendo las cosas más difíciles. Al padre le gustaría decir algo más. Pero las palabras escapan de su boca. Antes de partir su hermana le dice que lo quiere. El muchacho responde que también la quiere. En ese momento las cornetas suenan. Es momento de que los sacrificios empiecen a andar. El recolector menciona de que en este mundo hay perfecta armonía. Hay perfecto orden. Y todo esto es gracias a una simple condición. Un único sacrificio. Muy bien muchachos. De esta manera culminamos con este primer capítulo del cómic llamado The Sacrifiers. Este cómic ha sido creado por Rick Remender y Max Fiumara. Y está siendo publicado por Image Comics. En este momento ya hay 6 números disponibles. Así que si quieren adelantarse. Se los recomiendo bastante. La historia se pone muy pero muy interesante más adelante. Y vamos a estar cubriendo este cómic durante esta semana en los próximos días. El arte me gusta bastante. Y como digo la historia es muy pero muy interesante. Obviamente este es un mundo perfecto. Así nos lo pintan. Pero para que este mundo mantenga el balance y sea perfecto y los dioses estén felices. Cada cierto tiempo todas las familias de este mundo realizan un sacrificio. Entregan a uno de sus hijos. ¿Para qué? Eso lo veremos más adelante. Y luego tenemos el tema de Soluna. La hija de Luna y Rokos. Que son el sol y la luna obviamente. Ella también tiene un papel muy importante que jugar en los próximos capítulos. Espero que por lo menos este primer número los haya interesado. Y realmente si les ha interesado vayan adelantándose porque si recomiendo mucho esta historia. En mi opinión este capítulo ha sido una B. Pero diganme ustedes muchachos que opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia. El link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.